hola holitas como están el día de hoy realizaremos el seguimiento de nuestras difembakias ya que realizamos anteriormente un vídeo de cómo enraizar así que sin más que decir comencemos con el vídeo ya pasaron casi cuatro meses y se puede observar los resultados de nuestra difembaki aquí les presento esta esta pequeña aún le falta mucho porque apenas va creciendo sus hojitas en cambio esta otra que ya se encontraba con la raíz en esta maceta ya tenía raíz pero le faltaba que salga el brote las hojas y ya tienen tres hojas y aquí tenemos esta otra que ésta si tenía que enraizar y a la vez brotar ya enraizó ya hace un mes empiezan a enraizar y tarda un poquito en empezar a brotar las primeras hojas la cabeza de la difembakias se lo regalé así que en este vídeo no lo podremos ver pero ya vimos en el anterior vídeo que ya tenía raíces y que como tenía la cabeza tenía las hojas también así que no había mucho que ver bueno eso es todo mis amigos y amigas solamente quería hacerles el vídeo del seguimiento de nuestras difembaki es muy fácil de enraizar así que les invito a que ustedes realicen este método si no viste el vídeo te dejo aquí arriba para que puedas ir al vídeo de cómo enraizar la difembaki muchas gracias chaucito y no olviden darle un like comentar y compartir si eres nuevo nuevo en este canal te invito a que te suscribas muchas gracias que tengan un excelente inicio de semana chaucito